¿Qué es lo que tiene que ver con el tráfico de instrumentos? ¿Qué es lo que tiene que ver con el tráfico de instrumentos? ¿Qué es lo que tiene que ver con el tráfico de instrumentos? ¿Qué es lo que tiene que ver con el tráfico de instrumentos? ¿Qué es lo que tiene que ver con el tráfico de instrumentos? ¿Qué es lo que tiene que ver con el tráfico de instrumentos? ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es lo que tiene que ver con el tráfico de instrumentos? ¿Qué es lo que tiene que ver con el tráfico de instrumentos? ¿Qué es lo que tiene que ver con el tráfico de instrumentos? ¿Qué es lo que tiene que ver con el tráfico de instrumentos? ¿Qué es lo que tiene que ver con el tráfico de instrumentos? ¿Qué es lo que tiene que ver con el tráfico de instrumentos? ¿Qué es lo que tiene que ver con el tráfico de instrumentos? ¿Qué es lo que tiene que ver con el tráfico? ¿Qué es lo que tiene que ver con el tráfico de instrumentos? ¿Qué es lo que tiene que ver con el tráfico de instrumentos... Chico nuevo que se presenta a la política y que lógicamente consiguimos con algún evento que a veces se hace. Es lo único que tenemos. ¿Usted tiene alguna relación de prevadimiento, es decir, alguna relación de asistencia anunada, de superioridad, con relación a este señor, con relación a cualquier otro concejal que forman parte de la Junta del Gobierno? Ninguno. ¿Ha intentado usted formar, mediante una presión moral, la voluntad de uno de los concejales para manipular el sentido de su voto en la Junta del Gobierno local del día, en el fin del año 2008? Ninguna, no lo digo, sino que lo ha dicho hoy porque debe estar de que no ha habido ninguna influencia ni sobre nadie. Ahora, en las actuaciones, una serie de conversaciones telefónicas, se nos va a preguntar en detalle, pero hay una de ellas en la que usted aborda con una de las cuestiones. ¿Cuál era el sentido? El sentido es que hubo una licencia de actividad que la presenté en el año 2005 y que estaban todos informes para hacer el visto bueno y todo era mañana, mañana, mañana. Esa era mi influencia o mi llamada sobre la persona, que aquí tengo lo demás, no puedo llamar al que está en la puerta de la empresa. Usted comenta esta cohesión con el concepto de lo mismo, ¿por qué con él? ¿Por qué? Porque era el que se entiende que el tema humanístico lo iba a ver. Con relación a esa llamada que se trata desde el 18, pero para la propiedad del 19, ¿cuándo se entera, usted dice, que se había aprobado lo que había visto la licencia de actividad? Por lo tanto, mi propio jurado recoge el papel del ayuntamiento ya con el visto bueno. ¿Recibió? Muy claro, propio mío. ¿No consta en la intervención telefónica, por si acaso, recibió alguna llamada inmediatamente después de la votación de gobierno? No. ¿Alguien le informaba a la conferencia de la licencia? No. La primera intervención, la primera llamada que consta en la intervención telefónica es el día 22. Sí. No, no, no recogerá. Sí, pero tiene el segundo de la votación de gobierno. Y la recoge, insisto, un empleado mío, va a infirme, recoge con su carretidad el documento de la intervención. Pero usted ha dado que tenía derecho a la autorización de esa licencia. Sí, lo puedo imaginar. Yo no tengo ninguna otra pregunta. Gracias. ¿Qué es lo que ha decidido? ¿Qué es lo que ha decidido? Creo que fue el 20 de la tribuna, sí. Pero estoy tan seguro. Ahí está, ahí un papel firmado por el presidente. No recogido por su carretidad.